Cuando de repente una señora vestida de rojo se cruzó de un lado a otro en la carretera. ¿Por qué hay algo más terrorífico que una niña vestida de comunión en una carretera por la noche? Se giró para decirle a la señora que ya habían llegado, se percató de que ya no había nadie en el coche. ¿Había alguna marca que te indicase que podía ser una bruja? Mezclaban el mundo de la superstición con oraciones cristianas. ¿Tú crees que a día de hoy todavía existen brujas en Extremadura? Extremadura es una tierra repleta de leyendas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, contadas de generación en generación. Pero, ¿qué hay detrás de estas creencias? Proponemos un viaje por la parte más curiosa de la historia extremeña para descubrir qué se esconde tras el mito. Si hay un mito universal, ese es el de las apariciones de mujeres en carreteras. Son varios los testigos que aseguran haber tenido algunos de estos encuentros cuando viajaban en coche. Son leyendas que perduran en el tiempo, como las de las brujas, mujeres que tenían la capacidad de transformar su apariencia, predecir el futuro e incluso elaborar filtros mágicos. En Extremadura muchas fueron perseguidas e incluso encarceladas. Hoy hablaremos de carreteras fantasmales, brujas y hechiceras. La aparición de una chica en la carretera es, posiblemente, una de las leyendas que han perdurado con más fuerza durante el paso de los años. Se trata de una vieja historia en la que una mujer, figura habitual en la mitología, enseña el camino y advierte de sus peligros. Existen versiones muy antiguas en las que una joven pálida y silenciosa se aparecía en las oscuras curvas de los caminos y era socorrida por jinetes o carruajes. Curiosamente, casi todas las historias actuales comienzan del mismo modo. Una solitaria carretera en la que aparece una chica haciendo auto-stop, generalmente vestida de blanco y con mirada perdida. A partir de aquí se multiplican los finales. Realidad o mito, lo cierto es que estas apariciones están enquistadas en el imaginario colectivo y todavía ocurren en la actualidad. Lourdes, un placer encontrarte de nuevo y esta vez aquí, en un lugar concreto, porque vamos a hablar de un tema apasionante, las apariciones en carretera. Pues sí, es un tema que encontramos en todos los lugares del mundo. Hay historias similares donde damas blancas, fantasmas, espectros, este tipo de apariciones se manifiestan en un lugar en concreto, en una carretera o en un camino, pues por distintos motivos, o bien por malos augurios o para avisar de que en esos lugares se han ocurrido accidentes o incluso también se han dado casos de para provocarlos. O sea, que hay que decir que los caminos son lugares especiales, especialmente los cruces de camino, donde parece ser, según todas las culturas del mundo, habría un puente, un camino, una conexión con otros mundos. De ahí que muchas culturas, los romanos, por ejemplo, en España, construyeran altares a Écate o más tarde los cristianos distintos altares para sus santos o los cruceiros para proteger estos lugares. Precisamente por eso estamos aquí en esta antigua carretera, porque es el punto exacto, cerca de Villanueva de la Sena y al lado del Castillo de la Encomienda, donde tuvo lugar un encuentro que tú denominaste la Dama de Rojo. ¿Qué ocurrió aquí, Lourdes? Pues aquí justo donde nos encontramos, en este tramo de carretera muy cerca de Villanueva de la Serena, y al lado del Castillo de la Encomienda, que construyó la Orden de Alcántara sobre un solar, antiguo solar musulmán, una construcción musulmana, por aquí un testigo que venía de Miejadas junto con un amigo, fue hace dos décadas, se encontraba de noche a eso de las 10 de la noche, transitando por aquí, cuando de repente una dama vestida de rojo, una señora vestida de rojo, se cruzó de un lado a otro en la carretera. Esto sucedió en el año 1985, íbamos un amigo y yo de camino a Castuera, él iba conduciendo y yo al lado, pues íbamos tranquilamente hablando y recién pasado el Castillo de la Encomienda, como unos 50 metros o por ahí, pues una figura, una imagen surge de un matorral, un matorral al lado del arcén, era como una figura de una mujer vestida de rojo, con algo blanco también, el pelo negro y cara de susto, como de avisarnos de algo, con las manos así, hacia adelante, y claro, pues nos quedamos súper sorprendidos de cómo, de qué era, qué podía ser eso, ¿no?, a esas horas, una carretera solitaria en pleno invierno, ¿no?, y conforme pasó, se iba disipando en el aire, o sea, muy nítido cuando surgió dentro de los matorrales, y cuando pasa ya, sobre ya el otro arcén, como se iba desdibujando, no se veían piernas, solo la figura de la mujer y la cara, como intentando avisarnos de algo. Apareció por el lado en el que tú te encuentras, Israel, y cruzó hacia el otro, o sea, que era el primer, la primera persona que vio a esta dama fue el copiloto del coche, que fue el que más tiempo pudo observar la aparición, porque se percató antes. Iban en un Talbot 150, no a mucha velocidad, porque aquí ya cerca se encuentra, se encontraba el stop para cruzar hacia otra carretera, y a esa velocidad, pues de repente apareció una señora con un traje rojo, según el testigo, ancho, además como con una cosa blanca, como si llevara una cosa blanca en el interior del vestido rojo. Pues era una mujer entre, más o menos se podía, yo hubiera dicho, 30, 40 años, con el pelo negro, rizado, así que la cubría la mitad de la cara, y la expresión como de espanto, de avisarnos, de algo con las manos así hacia adelante, de ayuda, y que se iba disipando como una imagen que se proyectara en una diapositiva, pues algo lo último que te esperas, ¿no?, en mitad de la noche, ¿no? Automáticamente frenamos, el amigo frena, nos miramos los dos pensando que, nos preguntamos que hemos visto lo mismo, tú has visto lo que se nos ha cruzado, que ha sido eso, pues yo lo he visto surgir ahí una imagen, y nos ha pasado por delante, por allí aparcamos el coche con una linterna, viendo, preguntando, hey, hay alguien, hay alguien, hay alguien, si había por allí, y nada, completamente en silencio, allí no había nada, y cada vez se iba acentuando más el miedo, ¿no?, a lo desconocido, a no saber qué había sido lo que había ocurrido. Pues poco antes ya de ir, ¿no?, viendo que allí no había nadie que pudiera, alguien que hubiera podido pasar, o que ningún tipo de animal que hubiera por allí, ni nada, pues yo antes de venirme con la linterna, unos metros más hacia adelante, donde había ocurrido, pues yo buscando así con la linterna, encuentro como unas flores de un accidente, las típicas flores que se ponen en un accidente de la carretera, y una pequeña cruz de madera con dos palos allí, y, no sé, al verlo, como todavía nos sentimos con más miedo, más respeto, no sé, con una sensación de que habíamos visto realmente una aparición, algo que no era de este mundo, ¿no? A los dos nos da mucho respeto y mucho miedo, digo, vámonos ya de aquí, y no se nos quitó el susto en varios días, la verdad. Se fueron pensando que lo que habían visto no eran de este mundo, porque el detalle más importante es que los testigos recuerdan perfectamente que, aunque no era una imagen nítida, que era difusa, le faltaban la parte inferior, las piernas. Desde luego tiene todos los elementos de una aparición en carretera, sobre todo esa falta de pies, esa falta de piernas, que es muy típica en los fantasmas y en las apariciones. ¿Por qué Lourdes? No lo sabemos, se ha teorizado mucho sobre el tema, y es algo común en muchas apariciones de fantasmas, en manifestaciones de espectros y todo este tipo de casuística. ¿Qué motivo pueden tener estas apariciones? O concretamente, volviendo a la de aquí, a la Dama de Rojo, ¿avirguasteis algo? Me has comentado que apareció una cruz, ¿qué sentido puede tener? ¿Hay algo detrás? Ellos pensaron que quizá era la manifestación de alguna chica que había fallecido en este punto en concreto recientemente, y más por la expresión que parecía en esa aparición, con cara de pánico y con los brazos extendidos. Pero solo podemos teorizar, porque no hemos encontrado ningún documento que explique si aquí de verdad falleció una chica. Hay que tener en cuenta que este punto en concreto ya no es la carretera, la carretera es otra que se ha construido al lado. Entonces, es muy difícil indagar, no sabemos si hay más testigos. Lo que sí te puedo decir que no es un caso aislado, porque Extremadura registra otras apariciones en carretera igual, despeluznantes. En España, uno de los casos más famosos de apariciones en la carretera es el de la Dama de la Cruz Verde, en la Sierra Madrileña. Numerosos testigos aseguran haber visto a una joven autoestopista que, al ser recogida, empieza a gritar al conductor que tenga mucho cuidado, pues en la curva cercana se mató ella. Tras ello, desaparece. Otro caso estremecedor es el que sucede en la carretera cercana al camping de los Alfaques, en Tarragona. En este lugar, el 11 de julio de 1978, se produjo un terrible accidente en el que explotó un camión cargado con 25 toneladas de propileno licuado, causando la muerte de 243 personas. Años después, un gran número de testigos asegura haber visto de noche y en invierno a familias enteras caminando por la carretera, vestidas con ropas para ir a la playa. Pero no son los únicos casos. Las carreteras españolas están repletas de este tipo de historias. Pero si hablamos de apariciones en la carretera, no podemos obviar la famosa autoestopista fantasma, ¿verdad? Pues una de las variantes de esas apariciones en carretera es esos autoestopistas que pedirían montar en el vehículo y que luego desaparecerían. Y, por supuesto, pues sí, también tenemos casos en Extremadura. Por ejemplo, recogí un suceso en Don Benito, justamente en la rotonda de entrada a este municipio pacense, justo al lado del cementerio. Un testigo al que pude entrevistarme contaba que allí había visto de noche a una mujer en las inmediaciones del cementerio de esta rotonda que le había pedido montarse con él en el coche para ir hasta el centro del pueblo, a lo que él había accedido al ser una mujer indefensa de noche. Había montado en su vehículo. El viaje, que es cortito, hasta el centro había transcurrido con tranquilidad, pero cuando aparcó el coche en la plaza de Don Benito y se giró para decirle a la señora que ya habían llegado, se percató de que ya no había nadie en el coche. Es curioso que se den apariciones en la carretera, porque hay casos tanto dentro del contexto del fenómeno ovni como de la parapsicología e incluso de apariciones de carácter sobrenatural que se dan en ese contexto. Los expertos, algunos psicólogos, hablan de hipnosis de carretera. Son personas que están conduciendo muchísimos kilómetros y entran como en una especie de estado alterado de conciencia y tienen visiones alucinatorias. No sabemos si esto es así. Pero lo curioso es que están los casos célebres del autoestopista fantasma de gente que dicen que han montado a alguien en el coche y que luego le dice yo me he matado en esta curva, ten cuidado, y ya esa entidad o persona invisible desaparece. Pero también, por ejemplo, un caso que estuvimos estudiando la periodista Lourdes Gómez y yo en Lora del Río, en la provincia de Sevilla, fue muy curioso. En este pueblo había vecinos que afirmaban haber visto cuando conducían sus vehículos a las afueras de ese pueblo, en un tramo de la carretera, una serie de visiones muy extrañas. Unas piernas que atravesaban la carretera de un lado a otro. No había tronco, no había cabeza, solamente unas piernas. Se da la circunstancia de que en ese lugar han ocurrido muchos accidentes de coche y se rumorea que un conductor de un camión fue sesgado por la mitad. No sé si eso ha creado en ese inconsciente colectivo ese miedo y al pasar por esa carretera pueden proyectar esas visiones o realmente estamos hablando de una aparición real, de manifestaciones de otro plano de la realidad y que se han quedado en ese sitio y que esas personas que pasan por ahí, esos conductores, son capaces de verlos. También hay figuras masculinas que aparecen en las carreteras. Concretamente, en el año 2012, en la Nacional 432, a su paso por Zafra, fue muy famoso además porque eran muy conocidos los testigos. Eran miembros, parte del grupo Medina Zahara, un grupo de música, que venían de dar un concierto en Extremadura, volvían hacia Córdoba y a su paso por esa parte de la carretera ven una figura negra, un ser alto, vestido de negro, con una especie de capucha alrededor del cuello que avanzaba hacia ellos como tambaleándose. Al reducir la marcha, pensando que era un accidentado, se dieron cuenta que no, que realmente era un ser extremadamente alto y delgado, con una boca abierta, desencajada, que les asustó tanto, que decían que eso no era de este mundo y aceleraron hasta llegar a su casa. Pues sí, hay casos de esos seres masculinos, vestidos de negro, que se aparecen en las carreteras, causando el pánico del testigo, que luego hay uno de los casos más famosos de apariciones de estos seres en Extremadura, ocurrió cerca de Mirabel, en la provincia de Cáceres, junto a las ruinas del castillo de Mirabel, se produce ahí como una especie de curva que hace la carretera y allí en el año 1994, un atestigo que cogía todos los días esa carretera porque iba a trabajar al Hospital Virgen del Puerto, en Plasencia, una noche fría, lluviosa, de invierno, observa a un ser alto, vestido de negro, tocado con un sombrero, que además la mira fijamente desde el arceno. A ella le extraña sobremanera, pero no quiere darle importancia en un principio, que ocurre que al día siguiente vuelve a encontrarse con la misma escena y además no es una figura estática, sino que mira fijamente al atestigo. Y el tercer día, a los pocos días, esto vuelve a ocurrir y a ella le entra muchísimo miedo, se lo cuenta a su familia, tratan de averiguar si es que hay algún hombre por la zona y parece ser que desde las ruinas del castillo, justamente en la parte superior de esa carretera donde desaparecía este ser, días antes se había suicidado una persona. No sabemos si guarda relación esta tragedia, con esa aparición que hizo que el atestigo incluso se planteara el cambiar de carretera para ir a su trabajo porque lo pasaba realmente mal. Es curioso que muchas de estas apariciones, manifestaciones, tanto del caso de los fantasmas como de las apariciones marianas, el fenómeno ozni, se dan en circunstancias trágicas. Es como si nosotros tuviéramos un sistema de alerta en nuestra psique que nos advierte de determinados peligros y quizá lo estamos proyectando al exterior en la figura celestial, en una figura materna o paterna, en el caso de Jesús o de Dios, que advierten, está ese concepto clásico del ángel de la guarda que está protegiendo a los niños de peligros. Eso lo llevamos arraigado yo creo que desde el hombre primitivo. Freud decía que la telepatía es una facultad que tenemos arcaica y que se ha ido perdiendo con el tiempo, que quizá el hombre primitivo la tenía desarrollada para advertir del peligro, esa clarividencia o precognición y que la hemos ido perdiendo con el paso del tiempo. Hemos hablado de apariciones femeninas, de apariciones de hombres, pero nos quedan los niños, porque hay algo más terrorífico que una niña vestida de comunión en una carretera por la noche. Las apariciones en carretera no se ciñen únicamente a fantasmas o espectros. Son varios los testigos que aseguran haber visto figuras de humanoides calificadas en ocasiones como supuestos extraterrestres. En Europa, normalmente este tipo de apariciones se relacionan con fantasmas por el contexto cultural. Sin embargo, en otras zonas, esta clase de hechos son relacionados con brujas, demonios o hadas. Aunque algunas de las visiones son vagas e incluso contradictorias, no es menos cierto que existen numerosos testimonios a lo largo de los cinco continentes que sostienen que este tipo de apariciones son ciertas. La antigua Nacional Quinta es el escenario de alguna de las apariciones de carretera más impastantes como la de la portuguesa o la de la niña de Valparaíso. Sí, la niña de comunión, un caso ocurrido muy cerca de Navalmoral de la Mata. El testigo ya fallecido ocurrió en la primavera de 1990. El investigador Gonzalo Pérez Sarro popularizó este caso donde el testigo, que tenía una parcela muy cerca del kilómetro 174 de esta Nacional Quinta, observó una niña en el arcén una tarde que estaba por allí y continuó su camino. Le extrañó que la niña estuviera sola, que no estuviera acompañada por nadie, pero siguió adelante. Al año siguiente, en el mes de mayo, vuelve a observar también a esta niña, pero esta vez decide darse la vuelta para ver si la niña pues está con algún familiar y que no esté sola la pequeña. Pero no, cuando vuelve sobre sus pasos con el coche ya había desaparecido esa niña y no vio rastro de ninguna persona mayor por allí. Una semana después vuelve a tener otro encuentro. observa a esta niña y esta vez decide pararse y puede observar más detalles. Se da cuenta, se percata de que luce un traje de comunión que parece de época antigua y le pregunta a esta niña quién eres, qué haces aquí y la niña sale a correr. El testigo se baja del vehículo, sale a correr tras la niña, pero finalmente desaparece. En este lugar, Gonzalo Pérez Arroa ha obtenido psicofonías y además la explicación que tendrían estas apariciones hay dos teorías. Una de ellas habla de una historia, una leyenda antigua de una familia que viajaba desde Peraleda de la Mata a Navalmoral para celebrar la comunión de su hija y que habría sido atacada por lobos, la familia y habrían perdido a la niña durante la huida. Y otra historia, mucho más reciente, se habla de un accidente de tráfico en los años 70 en un vehículo en el que falleció una niña vestida de comunión. Estas serían las dos teorías que intentarían explicar las apariciones de esta niña. Hay que decir que en época reciente Gonzalo también ha podido recoger el testimonio de un conductor de autobús que también en el kilómetro 174 pero ahora de la actual autovía cuando viajaba con su autobús completamente vacío observó a una niña sentada en el autobús. Cuando se puso a revisar ese autobús vacío no se encontró con nadie. En apariciones de la carretera no solo se dan casos también de personas adultas sino también de niños. No sabemos por qué. Habría que investigar si ahí cerca se ha dado algún accidente o un hecho trágico donde hayan muerto niños. Eso no significa que esos niños desde el más allá se estén manifestando. En ese sentido yo soy muy escéptico con respecto a la hipótesis trascendental de que se manifiesten entidades de un más allá. Sí de un marco dimensional diferente al nuestro. O quizás que sea proyección del inconsciente y que al final nuestra mente tenga la capacidad de crear una figura. De la misma manera que hay otras facultades parapsicológicas como el movimiento de objetos la telepatía etcétera quizás alguna de estas entidades las proyectemos nosotros. Pero es curioso es una entidad también arquetípica la de niños pero no sabemos las razones habría que investigar desde un punto de vista histórico si en ese lugar ha ocurrido algo ligado a muertes con niños. Imagino la cara que se le quedaría al conductor igual que la que se le quedaría en el 2002 en noviembre a un taxista llamado José que junto con tres jóvenes de unos 25 años venía desde la carretera de Arroyo de la Luz hasta Casar de Cáceres. Cuenta el testigo que era una noche de tormenta terrible con mucha lluvia con rayos y de pronto un relámpago ilumina la figura de una chica joven de unos 30 años con el pelo muy negro la cara muy blanca que se encontraba sentada con una camisa blanca y envuelta en una especie de toalla también blanca. El susto que se llevan es mayúsculo al verla sola bajo la lluvia pegan un volantazo frenan y en ese momento ven como de la curva sale un laguna dando vueltas de campana que no ser por el frenazo que ellos han pegado se los hubiese llevado por delante. Estas experiencias de apariciones de entidades y que luego desaparecen de pronto tras decir unas cuantas palabras una frase o un mensaje son muy curiosas y te hace replantearte alguna hipótesis como la interdimensional. Es como si esas entidades pertenecieran a otro marco dimensional que no lo vemos en determinados momentos pero que esas entidades tienen la capacidad de entrar o penetrar en nuestro marco dimensional físico y desaparecer de pronto o bien es porque el testigo está como yo digo bajo un estado modificado de conciencia y el inconsciente aflora y con él pues esa serie de visiones y es muy interesante el estudio que están haciendo algunos doctores como el doctor Michael Persinger que es neurólogo estimulando ciertas zonas del cerebro como el lóbulo temporal crea esta serie de visiones en cualquier persona estimulando eléctricamente el lóbulo temporal se crean unas visiones muy parecidas a las que tienen las personas que dicen haber sido abducidas o que han tenido una experiencia mística y demás y por ahí se están haciendo algunas investigaciones científicas bastante interesantes para explicar si todas esas visiones tienen un origen en nuestro psiquismo humano. Estoy recordando a otra chica de nuestras carreteras también que ha sobrevivido a lo largo de los años que es la portuguesa cerca de la base aérea de Talavera la Real se veía durante muchos años cruzar en noches cerradas a una figura blanca hay gente que la describía como una criatura en brazos gente afirmaba que estaba sangrando pero es cierto que los testimonios se han sucedido y se habla cuenta la leyenda que era una mendiga portuguesa que fue atropellada allí. Sí, la mendiga sería una de las apariciones en carretera pero no la única hay varios tipos hay variedad dentro de este tipo de apariciones de hecho en los años 40 en Estados Unidos se realizó un estudio en cuanto a las chicas de la curva en el que se dieron cuenta se cercioraron de que había hasta 80 tipos distintos de apariciones en carretera por lo tanto hay una gran casuística dentro de un mismo tipo de aparición también se dan estos casos en Extremadura como hemos demostrado a lo largo de este recorrido y se volverán a dar lo que no sabemos es en qué punto concreto y cuándo. ¿Había alguna marca que te indicase que podía ser una bruja? Mezclaban el mundo de la superstición con oraciones cristianas ¿Tú crees que a día de hoy todavía existen brujas en Extremadura? primeramente es cosa asentada y averiguada por este santo tribunal que hay brujos y brujas y que la herejía de estos es renegar de Jesucristo y su santa fe y de la santísima Trinidad y de los santos sacramentos y de la Virgen María porque son herejes apóstatas defensoras y encubridoras homicidas acrílegas sodomitas adúlteras hechiceras encantadoras y blasfemas Fermín te he pedido que nos guíes en este recorrido tras las huellas de las brujas extremeñas ¿por qué nos has traído exactamente aquí? porque nos encontramos en Burguillo del Cerro donde se encuentra precisamente esa toponimia ese topónimo que se llama y lo conocen como la cañada de las brujas cañada de las brujas cerro de las brujas valle de las brujas un montón de lugares que ya dan a entender que Extremadura es tierra de brujas ¿verdad? Sí, Extremadura es tierra de brujas como lo ha sido toda España ¿por qué? porque era una necesidad para muchas de estas mujeres que tenían que dedicarse a estos menesteres por lo tanto el ser tierra de brujas equivale a eso a la necesidad perentoria que la mujer tenía sobre todo las mujeres viudas de poder sacar adelante a sus proles y como tal dedicarse al mundo de la superstición o sea que más que una cosa típicamente extremeña era quizás una cosa puramente del momento de la necesidad Sí, totalmente totalmente porque a lo mejor en muchos casos bueno pues a lo mejor el marido se ha ido a hacer las Américas en otros casos era viuda y como tal yo que he mirado y he ojeado muchos documentos de procesos inquisitoriales contra hechiceras y brujas te das cuenta de que un 80 o 90% suelen ser mujeres viudas la hechicería y la brujería o hechiceras y brujas en la antigüedad es difícil de marcar la separación pero bueno podemos decir que las brujas son personas que pueden llegar a hacer intentar o conseguir hacer daño a terceros invocando pues la ayuda de seres de la oscuridad del mismo diablo la hechicería son personas con mujeres fundamentalmente en el mundo antiguo que tienen conocimientos sobre filtros que son capaces de intentar mediante distintos métodos adivinar el futuro estas mujeres utilizaban fundamentalmente hierbas no es a través de ellas sino a través de médicos de la época en donde se nos proporcionan algún tipo de recetas como puede ser para combatir la peste que se utilizó pues raíces pues eso de Carolina de Imperatoria y de Galanga pero también se utilizaban otro tipo de plantas como era el verbasco e incluso pues huesecillos fundamentalmente de sapos cuernos de cuernos de ciervo también de lobo y todo esto pues utilizaban para elaborar sus encuentros hablamos de brujas y enseguida pensamos en esa señora mayor de crépita con la nariz ganchuda fea realmente eran así las brujas si totalmente porque si una mujer viuda que no tenía esos defectos por ejemplo ya le costaba trabajo el poder conseguir unos determinados reales con el mundo de la superstición imagínate aquella mujer que tenía algún defecto físico como tú habías indicado tenía mucha más necesidad precisamente de abrazar este mundo para poder sobrevivir ¿había alguna marca que te indicase que podía ser una bruja? por ejemplo la mujer que tuviese seis dedos en la mano el tener un determinado lunar en lo que es la rabadilla como solemos decir o bueno pues la séptima hija de un matrimonio donde precisamente todas habían sido hija y la número siete se creía y se tenía esa creencia de que iba a ser bruja existían brujas mayores brujas jóvenes es decir había de todo y además tenían diferentes nombres curanderas hechiceras voladoras zoomorfas en cañamero la bruja fíjate que además se las conoce como brujas blancas o sea no sé exactamente si el término va asociado a que hacían un tipo de brujería blanca nada relacionado con el maligno ¿verdad? pero eran curanderas verdaderamente eran gente del pueblo que conocía muchos remedios muchas veces remedios naturales que los ponían al servicio de la comunidad y que entre esos remedios pues probablemente colarían alguna otra cuestión para sacar dinero a los vecinos eran personas normales hasta el punto de que Dominga la Palanca es esposa según los actas de la Inquisición de Domingo el Herrador o sea es una vecina más del pueblo que llevada bien por la necesidad bien porque efectivamente tenga unos conocimientos pues se dedica a estas prácticas Fermín una de las características de las brujas extremeñas es precisamente su poder para hacerse invisible es cierto y además bueno esa es una de las características que sobre todo en la zona de la raya y esto es un pueblo que está además cercano precisamente al mundo de la raya de los caballeros bueno se caracterizaban sobre todo para aquellas que tenían maridos contrabandistas sobre todo o contrabandistas que necesitaban ir a Portugal a determinados elementos estas a veces les recomendaban las brujas que bueno sobre todo que cogesen alguna que otra moneda de plata si podía ser que la metiesen sobre el ala de un altar para que el cura la bendijese y luego ellas a través de unas determinadas pócimas que desarrollaban bueno pues se las entregaban a este contrabandista y esto parece ser que le hacía ser invisible luego también había otras brujas que se caracterizaban por hacerse invisible a través precisamente bueno de las visitas a determinados cementerios donde extraían precisamente huesos sobre todo de niños no bautizados iban a ese espacio donde los niños que no estaban bautizados y no podían ser enterrados en lugar sagrado se encontraban iban escarbaban en la fosa sacaban algún hueso de la criatura por aquello de tener relación con el diablo porque no era cristiano y bueno a partir de ahí junto con incluso el semen el semen de una persona determinada en este caso de la clienta que se lo fuese a pedir de su marido y un montón de hierbajo bueno pues hacían creer psicológicamente a esa persona que podía perfectamente hacerse invisible si eso se lo llegaba a tomar no es este el único sitio donde abundaban las brujas hay otro sitio también cercano ¿verdad? totalmente totalmente eres de los caballeros ahí hubo un famoso auto de fe donde 21 mujeres salieron precisamente y algún hombre también por esa por esa circunstancia por abrazar el mundo de la superstición y poco menos que las veredas del príncipe de las tinieblas ¿nos acercamos a Jerez a verlo? pues será un placer sin duda alguna vamos la persecución la persecución a las brujas ha estado presente en numerosas épocas de la historia Clodoveo I rey de los francos desde el 481 al 511 promulgó una ley condenando a estas mujeres a pagar fuertes multas también Carlomagno contemplaba la prisión para los adeptos a la brujería con el inicio de este tipo de represiones se desarrollaron en toda Europa numerosos escritos denunciando los poderes maléficos de las brujas pero será en 1326 a través de una bula pontificia del papa Juan 22 cuando comenzó una terrible persecución caza y muerte que se extendió durante cuatro siglos nos encontramos en Jerez de los Caballeros un pueblo que precisamente es conocido como el pueblo de las brujas de las hechiceras porque aquí se abrazó la superstición de una forma muy potente y eso hizo que bueno 21 mujeres en el año 1637 precisamente participasen en un auto de fe un autillo que se celebró en una iglesia en el proyecto de la iglesia mayor de Llerena por esos hechos en sí y sobre todo había también que descifrar algo y es que a veces se confunde el mundo de las brujas como las brujas de Llerena y no las brujas de Jerez de los Caballeros son nacidas y creadas en Jerez de los Caballeros y aquí es donde cometieron su delito luego la Inquisición se encargaría de venir a buscarlas y de llevarlas a sus cárceles secretas donde le emprendería y desarrollaría el juicio que estas mujeres bueno pues tuvieron todas ¿no? persecuciones en el caso de España a la mujer en concreto no veo que haya una persecución más allá que la que haya podido tener en el hombre ¿no? si podemos señalar que sigue existiendo un tremendo machismo en estas actuaciones ¿no? son las que se conocen como ordalías ¿no? y a las que son sometidas las mujeres para demostrar que no son brujas es decir si el tribunal del santo oficio te acusaba tenían las posibilidades de defenderte ¿no? es decir te introducen en agua si te ahoga eras inocente pero bueno ya te salvarán en el más allá y si sobrevives resulta que eres bruja y por lo tanto te quemo para acabar de purificarte es decir eran pruebas en las que no te podías escapar con vida ¿no? y en las que sobre todo eran sometidas las mujeres de nuevo predomina esa idea de patriarcado machista que nos ha acompañado hasta nuestros días porque Fermín ¿de qué se les acusa exactamente a las brujas en general? bueno en sí de mezclar sobre todo el mundo de la superstición con oraciones cristianas es decir tú en el momento en que utilizas un sapo utilizas la oración del ánima sola y lo mezclas con oraciones cristianas eso es herejía y como tal la inquisición actúa contra ti otra cosa es que si tú utilizas pues la piel de culebra el lagarto etcétera etcétera sin mezclarlo con oraciones cristianas bueno pues no te pasa absolutamente nada serían en todo caso la justicia civil la que podría hacerte algo pero nunca la inquisición y aquí se actúa y se coge a ese número en concreto de personas entre otras razones porque mezclaban el mundo de la superstición con oraciones cristianas y eso hizo que fuesen consideradas herejes y como tal cazadas y llevadas hasta Llerena hay que tener en cuenta una cosa en el mundo antiguo en la religión el rezo es pedir a los dioses para que te concedan o sea la religión pide la magia exige al repetir exacta y escrupulosamente un ritual que tiene que tiene una salmodia normalmente con la fuerza de la magia de la palabra pero además tiene unos rituales que se repiten de forma muy precisa para que sean efectivos eso lo que hacen es intentar dominar la voluntad de un dios y hacerla poner a tu servicio y eso ya puede ser para el bien o para el mal entonces ahí está la diferencia aunque la magia siempre es magia son las dos caras de la misma realidad las brujas en la inquisición igual que otros muchos disparates que ocurrían en aquel momento aunque no hubo tantas víctimas como a veces se dice pero era simplemente no respetar la opinión común o sea eso que ahora llamamos el pensamiento único y el pensamiento único era el cristianismo tanto en la zona católica como en la protestante había pues procesos y en Extremadura en particular tenemos Llerena y ha habido sitios donde ha habido grandes autos de fe esto tiene que ver también con el tema ocultista porque al final los brujos sobre todo las brujas pues todas acababan confesando que se habían acostado con el diablo de estas veintitantas mujeres que has mencionado seguro que hay alguna que destaca sobre las demás hay varias pero sobre todo yo diría bueno tienes a Catarina Díaz Arias La Pecera tienes a La Chacona y sobre todo porque se caracterizaron todas ellas bueno amén de desarrollar determinadas oraciones a determinado gente diabólico sobre todo por el tema de envenenar en algunos momentos o intentar envenenar a determinadas personas sobre todo utilizando por ejemplo bueno pues corazones de liebre corazones de conejo corazones de lagartija la piel de culebra incluso de sapo y todo eso bueno lo juntaban dejaban que se secara y le echaban para intentar que tuviera buen sabor un poquito de canela y azúcar hacían una especie de bolitas esas bolitas le decían a la clienta que le habían venido a pedir cualquier tipo de favor que se la echase a su marido en bebidas negras la Chacona por ejemplo aquí en Jerez de los Caballeros se la echaba en vino le recomendaba a su clienta que le echara en vino precisamente ese tipo de bolita y que con eso posiblemente bueno pues conseguiría en el caso de que fuese para atraer hombre hacia la mujer que hemos sentido abandonada porque el amor el hombre la había abandonado pues bueno en este caso podía utilizar eso pero si no a veces utilizaban también bueno está muy extendido el extramonio la rosa de Jericó en 1600 se realizan en Cañamero unos autos de fe contra brujas y es curioso que una de ellas Dominga La Palanca ya sabéis que la Inquisición dejaba hasta de todo lo que ellas decían pues habla de un rito que ellas hacían que está vivo en Cañamero actualmente en Cañamero todavía se dice parece que te han dado sesos de burro cuando una persona está muy ligada a otra pues es curioso que Dominga La Palanca una de las cosas que la acusaban era de unir sentimentalmente a dos personas en contra del deseo de una de ellas a base de dar a comer seso de burro hemos de tener en cuenta que por debajo del tajo todas las poblaciones de Extremadura pues las hechiceras estaban bien vistas muchos pueblos no tenían acceso a médicos y por lo tanto recurrían a las hechiceras aquí en Cáceres sí había médicos pero también también había hechiceras solo que estas no eran denunciables porque lo que conocemos de las hechiceras fundamentalmente es a través de procesos abiertos por la Inquisición mediante denuncia de sus paisanos aquí en Cáceres solo se denuncian dos dos hechiceras porque se murió una noble conforme a pues un mal tratamiento que le hicieron y fue Isabel La Chata y Catalina Bravo estamos hablando todo el tiempo de mujeres ¿cuál es exactamente el papel que ocupa la mujer en estas historias? es básico y elemental porque saben que era la forma de subsistir entre otras razones porque la mujer no tiene derecho al trabajo en el siglo XVI siglo XV etcétera etcétera y por no tener no tiene derecho ni a tener alma por la misma iglesia y como los maridos de la mayoría de ellas habían ido a hacer las Américas porque el Jerez de los Caballeros en concreto era un pueblo de conquistadores donde Vasco Núñez de Balboa sale para hacer las Américas con él se fueron muchísimos hombres de Jerez de los Caballeros y las mujeres se quedan aquí con su prole con sus hijos pero claro la mujer no tiene acceso al trabajo se tiene que buscar la vida ¿y cómo se busca la vida? bueno pues precisamente haciendo este tipo de actos inventándose historias y oraciones para intentar convencer a una vecina o a otra vecina de que realmente ella tiene poderes para poder curar una determinada enfermedad sahumar etcétera etcétera y así se ganaba la vida de estas mujeres en definitiva a veces utilizan la superstición para abastecerse económicamente ya que por ahí le entraban dádivas le entraban incluso a veces una poca de aceite unos trozos de pan pero a veces también reales son muchos los casos que se desarrollan no solamente aquí sino en toda Extremadura y no solamente con mujeres también hay hombres la caza de brujas conoció dos etapas álgidas la primera entre 1480 y 1520 y la segunda entre 1560 y 1650 las últimas persecuciones y los últimos procesos concluyeron a finales del siglo XVIII y principios del XIX historiadores e investigadores cifran el número de víctimas entre 50.000 y 100.000 entre los condenados a muerte 8 de cada 10 eran mujeres el resto eran hombres la mayoría catalogados como errantes un término que englobaba a los pobres vagabundos judíos y homosexuales en los corobos y la primera mujer ... ... Estamos hablando de brujas del siglo XVII, pero fíjate, me estoy acordando ahora que a día de hoy todavía se creen las brujas y hay gente que afirma que por lo menos las ha escuchado. Un fotógrafo me contaba hace poco que se perdió una noche en los bosques de las Ibores y que escuchó perfectamente unos gritos que luego él relacionó con los gritos de unas brujas cuya leyenda se cuenta en la zona. Bueno, pues decidí un día ir a hacer la fotografía de los castaños del calabaza, me hablaron de que eran unos árboles centenarios, tenían 700 años los árboles estos, los castaños, y decidí a fotografiarlo. Una buena oportunidad, un otoño con colores bonitos y demás. Y nada, pues salí de casa con la idea esa, me paré un poco por las billorcas antes y al final aterricé allí en la zona de los castaños. Y me entretuve demasiado, empecé a hacerse de noche y bueno, pues decido ya un poco abandonar la zona y casi que ya no hay luz. Y en mitad de más o menos de esos castaños, pues de pronto escucho un grito. Espero un par de minutos, no escucho nada y decido continuar al poco, también antes de salir del bosque, vuelvo otra vez a escuchar ese grito fuerte, desgarrador, hay un poco de dolor, y vuelvo a pararme. Y en ese momento escucho, o sea, siento que todos los sonidos del bosque han desaparecido. Ya no se escuchan los ratones, no se escuchan las hojas, no se escuchan los árboles, ¿no? Y la verdad es que aquello me puso un poco alerta. Y poquito antes de salir de ese bosque, vuelvo otra vez a escuchar el grito, por tercera vez, ¿no? Y esta vez siempre lo tengo mucho más cerca, pero mucho más cerca y en mi espalda. No veo nada y ya decido largarme de allí cuanto antes. Y son ocho kilómetros hasta el pueblo y, bueno, yo creo que lo hice, eso sí, en dos o tres minutos, porque no corre, corre, pero levantar polvo por el camino seguro que iba. Ya un poco ahí en la tensión. Yo no soy persona miedosa, trabajo mucho de noche en el campo, duermo muchas veces en el monte, o sea, sin ningún problema, solo y demás, ¿no? No soy de esas personas que tienen miedo y tal, ¿no? Pero la verdad es que en esa ocasión sí me puso un poquito los pelos de punta y un poco nervioso para salir de allí cuanto antes. Pero es cierto que no solamente hay brujas, también hay zánganos. Hombre, por supuesto, de hecho hay una frase que decimos aquí en Extremadura, él es un zángano, ¿no? Siempre se relaciona con aquella persona que no hace nada. Bueno, pues había hombres que se dedicaban también a estos menesteres de abrazar el mundo de la superstición y, bueno, pues para el pueblo eran zánganos porque no hacían nada. Es decir, no trabajaban en el campo, en labores agrícolas, en guardando ganado. Con lo cual, aquí hay un caso en concreto en Jerez de los Caballeros, un chico joven de 18 años llamado Bartolomé, un zángano para el pueblo porque se ganaba la vida diciendo que él tenía poder para invocar al demonio, que el demonio se hacía acto de presencia y que el propio demonio, si él quería, le guardaba el ganado que tenía y que él no tenía que trabajar con ese ganado. Y la única, digamos, recompensa que él le daba a los demonios era un trozo de su cabello que se lo daba como tal y el demonio se sentía satisfecho. Esto se lo transmitía al pueblo, a la gente que él consideraba y esta gente a veces también pues venían a pedirle esos favores para ver si el demonio podía interceder en favores para con el cliente que se acercaba hasta él, ¿no? Incluso había un conventículo aquí cerca, reconocido, que era el de la Haba, ¿verdad? Sí, en la Haba en concreto había un grupo de ellas, de mujeres, que además eran bastante, fueron bastante famosas porque su juicio tuvo una resonancia muy fuerte, porque estas eran auténticas sicarias, se caracterizaban incluso por asesinar a determinada persona y además comenzaban sobre todo siempre buscando gatos negros para cortarles la cabeza y enterrarlo en un macetero. Le echaban unas habas sobre el macetero y todas aquellas habas, pues ya iban regándolo, lógicamente, todas aquellas habas que saliesen por los ojos del gato y por la boca del gato serían las que había que acoger porque serían las habas buenas precisamente para hacer el maleficio que ellas estuviesen, bueno, como encargo, ¿no?, en un momento determinado. Y si encima el Haba que salía era una Haba negra, pues todavía era mucho mejor porque parece que tenía mucha más potencia el maleficio que tuviesen que hacer o ejercer sobre cualquier otra persona que alguna clienta le hubiese venido a pedir. Pero sobre todo el asesinato, es decir, ellas utilizaban la melitafenoide, las setas venenosas sobre todo del campo, que están muy extendidas por toda Extremadura y además le decían a sus clientas que se las echasen precisamente en bebidas negras, ¿no?, en café o vino tinto. Ana la casereña era un personaje muy singular en la historia de Cáceres. Apenas se tienen referencia de ellas, pero sí se sabe que fue una bruja que durante el segundo cuarto del siglo XIX, pues tenía bastante espantados a los cacereños. Se contaba que, bueno, cuando toda la gente volvía de los entierros, ella aprovechaba la oscuridad de la noche y desenterraba fundamentalmente a niños y aprovechando a lo mejor que la luna estaba en fase menguante, pues para extraerle las vísceras y con esas vísceras hacía ungüentos, hacía pócimas, con las cuales después, pues, realizaba sus hechizos. Y precisamente gracias a estas pociones descubrieron a una bruja en Don Benito. Exactamente, a una mujer que además se caracterizó por esto y que tenía mucha relación con las de la Hava, ¿no? Esa se cargó, digamos, asesinó precisamente con este tipo de elementos, nada más y nada menos que a uno de sus enemigos. Los mayores enemigos de las brujas eran los médicos, porque ellos no podían tolerar que mujeres que utilizaban determinadas plantas del campo pudieran curar, ¿no? Los que realmente tenían poder para curar eran ellos que habían estudiado medicina, ¿no? Las mujeres habían sido curanderas, las mujeres habían investigado qué posturas eran las que mejor beneficiaban el parto, cómo calmaban los dolores con determinadas hierbas, con determinadas medicinas o pócimas, ¿no? Sin embargo, conforme se desarrolla el Estado moderno, surgen los elementos de poder y de coacción, como es el propio Estado, como es la propia Iglesia, y a partir de aquí comienza a verse a la mujer de otra manera. Es decir, cuidado con que se muera el niño, cuidado con que en el parto al niño le pase algo, porque en definitiva puedo decir que estás haciendo algo para que esto salga así, y ya empezamos a generar terror, ya empezamos a generar miedo. ¿Quiénes son los más vulnerables en esta sociedad de tránsito entre la Edad Media y la Moderna? Pues fundamentalmente los pobres y dentro de los pobres la mujer. Fermín, estamos hablando de hace siglos. ¿Tú crees que a día de hoy todavía existen brujas en Extremadura? Por supuesto que sí, que existen brujas. Lógicamente hoy tiene que ser una persona muy, muy inteligente para poder decir que es una bruja. Hoy realmente lo que vemos son charlatanas, en muchos casos, a nivel de medios de comunicación, pero a verlas aislas, quizás más psicodélicas, con drogas más actuales, pero sin duda alguna. Estas son solo algunas de las leyendas que pueblan Extremadura. Si les han atrapado, nosotros seguiremos tras el mito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!